Muy buenos días, feliz miércoles a todos. Vamos a ver cómo van los mercados el día de hoy. A la baja. El Nasdaq va 0.8% a la baja, el S&P 0.54% a la baja, el Dow Jones 0.25% a la baja, el oro 1.36% abajo y el petróleo 1.5% a la baja. Está duro la baja del mercado en general. Está yendo a la baja. Pero vamos a ver cuáles son las acciones que más se están moviendo en el premercado. Empecemos por United Airlines porque perdió 0.9% después de que anunció una pérdida por el primer trimestre del año. Es menos de lo que se esperaba de su pérdida, pero sigue siendo una pérdida. Con todo y que ingresaron 11.430 millones de dólares. Es difícil entender cómo ellos, igual que Delta, están perdiendo dinero con estos ingresos tan gigantes. O sea, mal manejados en todos los sentidos. O sea, simplemente están mal hechos. Después Interactive Brokers Group está abajo 3.7% porque también fallaron sus expectativas de ingresos del primer trimestre y tuvieron utilidades, pero menos de lo esperado. Después Netflix está abajo más de 2% porque la empresa reportó ingresos mezclados ya que retrasó su funcionalidad de compartir la contraseña. Están intentando eliminar eso de que estés pudiendo compartir tu contraseña con muchas distintas personas. Entonces, eso están en este momento abajo 2%. Gracias a eso, sus ingresos fueron un poco menos de lo que se está esperando, pero sus utilidades más de lo esperado. Entonces, se compensa más o menos, pero están abajo 2%. Después Western Alliance, el banco regional, las empresas estaban completamente castigadas por toda la crisis bancaria y subieron más de 20% en el primer mercado porque Western Alliance dijo que sus depósitos habían regresado casi a niveles de antes de marzo después de haber bajado 11% en el primer trimestre. Entonces, Wetbush, otro banco que es más bien un analista, les hizo un upgrade a su acción diciendo que Wow, con todo y que los ingresos y las utilidades del banco bajaron 50% comparados con el trimestre anterior. Están esperando que recuperen eso y lleguen a sus ingresos tradicionales que tenían anteriormente. Después Travelers, el grupo de aseguradores, están arriba más de 3% después de que reportaron sus ingresos ayer y superaron expectativas en los dos, en utilidades e ingresos totales, con 9.400 millones en ingresos de premium de seguros. Después Intel, la manufacturera de microchips, está bajo 2% después de que dijeron que van a descontinuar la serie de microchips para los mineros de Bitcoin. Después el laboratorio de Abbott, está arriba 2.8% porque igual superaron expectativas en dos, en ingresos y en utilidades con ingresos de 9.750 millones de dólares en el trimestre. Después US Bancorp, el otro banco regional, recuerden que esta semana están muchos bancos reportando. Están arriba 1.7% después de que anunciaron sus ingresos por encima de las expectativas, igual que Western Lions. Entonces Rivian Automotive está abajo 2% porque le hicieron un downgrade en RBC Capital Markets. Y su precio objetivo se fue de 28 dólares a 14 dólares por donde ya están ahorita. Entonces están, ese fue un mal downgrade para Rivian ahí, 2% abajo en el premercado. Luego ASML Holdings, también el, o sea, los fabricantes de microchips están abajo 2.6% por lo mismo porque dijeron que sus órdenes están abajo 46% año con año. Wow. Boeing, el contratista de defensa y fabricante de aviones, está abajo 2.6% porque siguen teniendo problemas con la producción de su 737 MAX. Este, Morgan Stanley, el banco de inversión, está abajo 3.2% con todo y que superaron expectativas en utilidades y en ingresos, con ingresos de 14.520 millones de dólares. Y aún así están abajo 3.2%. Ally Financial, otro servicio de financiero digital, están abajo 1.3% porque al parecer tuvieron ingresos menos de lo esperado. Vamos a ver, Tesla está abajo 2% en el premercado por su recorte de precios del modelo Y y el modelo 3 y que están anunciando que va a haber nuevos cortes de ingresos más adelante. Reportan ingresos el día de hoy, así que vamos a ver qué pasa. Science Bank Corporation, otro banco, está arriba 4%, igual superaron expectativas en ingresos y pues listo. CDW, la empresa de tecnología, está abajo 10% después de que reportaron ingresos mucho menores de lo esperado y no les tocó reportar ingresos. Esto fue Revenue Guidance, o sea, como pre reporte de ingresos, o sea, una premadriza les tocó porque están reportando ingresos de 5.100 millones de dólares en vez de lo que se está estimando de 5.580 millones, o sea, casi 480 millones de dólares menos, es casi 10% de sus ingresos totales, por ende están abajo 10.6%. Y Citizens Financial Group está abajo 4% después de que ellos fallaron en los estimados de ingresos también. Wow, hay muchas empresas moviéndose mucho antes de tiempo. Y bueno, vamos a estar, estamos a dos minutos a cabo del mercado, así que vamos a ver qué más podemos ver por acá. ¿Qué nos dice Bloomberg? Vamos a ver, Bloomberg. Y al parecer va a haber más despidos en Meta, 4.000 personas más se van a ir, qué duro. También Disney está planeando eliminar miles de posiciones en todos sus departamentos, desde televisión, películas, parques de diversiones y demás. Y 15% de toda su gente en el departamento de entretenimiento, qué locura, eso es muchísimo. ¿De dónde saldrá la liquidez para el próximo pump? Pues la gente todavía tiene mucho efectivo, pero ¿cuánto podrá caer el oro? Yo, honestamente, no sé qué tanto más va a caer, o sea, se va a mantener ahorita alto, para mi gusto, por la incertidumbre de que se viene una recesión. La gente sigue invirtiendo en oro solo para protegerse de recesión. Sí, Rivian no entró en los estímulos de los carros eléctricos de Estados Unidos. Eso es una buena razón por la cual hicieron un downgrade. No llegaron a entrar por... Tienes que tener suficientes partes de tu coche producido en Estados Unidos para que puedas participar en los estímulos fiscales de los 7.500 dólares. Y Rivian no entró, entonces... Sí, así es. PBR va muy bien. Creo que son petróleos brasileiros, ¿no? Vamos a ver cómo van. Sí, en un mes van 23% arriba. Mira, qué loco. Miren, es con buenos ojos a Microsoft viendo lo de inteligencia artificial, sin duda. Está, o sea, ya estamos invertidos en Microsoft desde hace tiempo, desde que anunciaron lo de ChatGPT. Estamos invertidos en Microsoft. Y ahora con la noticia de que están queriendo competir con Google, o sea, con Bing, básicamente, pero intentando, ahora sí que ganar con Samsung, es ser el buscador oficial con ellos. Les veo todavía más futuro. Pero bueno, ya abrieron los mercados. Vamos a ver qué está pasando. El VIX está 0.5% arriba, pues está desacelerando la venta masiva, están, o sea, sí a la baja las empresas, pero no tan, tan duro. Está Nasdaq, 0.7%, estaba 0.8%, igual el S&P estaba 0.5%, está ahora nada más 0.46%. Y el Dow Jones, solo 0.1% abajo. Vamos a ver cuáles son las acciones que más activas. Tesla está 3.5% abajo. First Republic Bank sigue, bueno, está arriba, pero 2.6%. Western Alliance está 18, 21% arriba. Wow. Legend Biotech, una empresa de biotecnología, está arriba 15%. BTI, British American Tobacco, o sea, la empresa de tabaquería, está arriba 2.6%. First Republic ya 3.5% arriba. Y los perdedores es Xpeng Inc., o sea, el fabricante de coches eléctricos en China está bajo 7.2%. Riot Platforms está bajo casi 6%. NIO está bajo 3%. Rivian abajo 3.3%. LiAuro, casi todos los fabricantes de coches eléctricos están abajo. Sobre todo los que no clasificaron a, o calificaron, perdón, a ese incentivo fiscal de Estados Unidos. Intuitive Surgical está arriba 10%. Y Netflix abajo ya casi 4%. O sea, tan castigado que esté Tesla, me sorprende viendo los resultados que tiene cada trimestre. Estoy de acuerdo, o sea, rompieron récords en entregas, pero no llegaron a ese crecimiento de 50% por anual que siempre tenían. O sea, entonces los inversionistas los están castigando porque está valuado así Tesla. Está valuado en que tienen que llegar esos números, entonces por eso tenía una evaluación tan ridícula comparado con sus ingresos. Entonces está ajustando. Es todo, no es que esté castigado, está ajustándose a un valor real de empresa. Altria Group. La tabaquería, pues seguramente van bien, pero pues, pues sí, vamos a ver. Entonces sigamos con qué nos está diciendo acá. Sí, Fox News vs Dominion. Ya tuvieron que cerrar esa demanda, la cerraron el día de ayer por 787 millones de dólares. Hay una tendencia bastante interesante que casi todas las empresas de private equity que tienen posiciones en empresas públicas están comprando los bonos que están a descuento porque de cierta manera es como una protección en contra de si la empresa colapsa o quiebra. Esos bonos son los primeros, la primera, o sea, la primera parte donde recibes de vuelta dinero. Entonces están protegiendo y diciendo, bueno, de aquí mínimo puedo recibir dinero de vuelta en contra del equity que ya tengo. Están considerando eso y están haciéndolo bastante bien. ¿Por qué sucede los movimientos que estamos viendo en Bed Bath & Beyond y CJJD? O sea, Dios santo, 95% arriba en CJJD. O sea, no sé, algo han de ver, este... Ah, porque iban a hacer una nueva oferta de acciones y acaban de decir que ya no la van a hacer. Entonces estaba completamente descontado en contra de eso. Pero están perdiendo dinero con ingresos de 42 millones. O sea, están no muy bien, honestamente. Este es una empresa china, CJJD, es China Jojo Drugstores Holding. Y la verdad no sé cómo vaya Bed Bath & Beyond, pero... Vamos a ver... Está arriba del 18%. Esta es especulativa de que puede sobrevivir, puede no sobrevivir. Bed Bath & Beyond va a tener movimientos súper bruscos ahorita porque está en... Ya terreno de quiebra. Entonces, si quiebra, pues obviamente va a perder el 99% del valor, si no es que el 100%. Entonces, ha estado castigada, sí, porque la gente está especulando que sí va a quebrar. Pero de repente, cuando da señales de vida y dice, no, todavía, ¿sabes qué? Encontramos un banco que nos va a financiar o que está financiando nuestro inventario que vamos a estar vendiendo. No nos va a costar a nosotros y demás. Les da señales de vida, entonces están arriba del 21% el día de hoy. Gracias, gracias Pato. La empresa de aceros, Turnium. Vamos a ver qué pasó con ellos. Turnium. Turnium. Ok, al parecer porque están utilizando la deuda bastante bien, de buena manera, sin riesgos fundamentales. Y aparte porque están a punto de reportar ingresos que al parecer les va a superar las expectativas de los analistas y anunciando un dividendo especial bastante fuerte. Entonces, ese dividendo especial significa que va a haber más dinero para todos los accionistas y por ende la gente quiere comprar más acciones. Por eso ves un crecimiento de 11% el día de ayer. Y pues vamos a ver dónde están ahorita. Ahí están bastante planos. Pero sí, claramente ayer tuvieron un gran día. Fox Corp está bajo 3% por su demanda. El parecer se está recuperando un poco el mercado. Bueno, el Dow Jones está acelerando su caída. El S&P bastante plano, pero el Nasdaq se recuperó de 0.8 a 0.56. Y bueno, VLSA en vez de con NIO. Sí, pues todos los fabricantes de coches. Bueno, Tesla ya está solo 2.6% abajo. Western Alliance está desacelerando la pérdida. Muy bien. Creo que sea buen momento de entrar en Tesla. O sea, mira, si vas a mantener tus acciones por un muy buen tiempo, sí. Si estás especulando para ganar dinero a corto plazo, no sé qué tan buen punto sea ahorita. Todo depende de tus objetivos de inversión al final del día. ¿Quieres invertir a largo plazo? ¿Qué es mejor ETFs de rentabilidad o de crecimiento? Si es a largo plazo, pues de crecimiento. Porque ese crecimiento se convierte en rentabilidad por lo general. Por lo general. Y eso te puede generar muchos mejores ingresos a futuro. Pero yo diría, o sea, si vas a estar invirtiendo en ETFs, invierten en sectores que vayan a la alza. O sea, robótica, inteligencia artificial, materiales, materias primas. O sea, sobre todo de los cuales se usan para tecnología y demás también. Estar invirtiendo en ellos. Y obviamente, pues, en sectores de comida también. ¿Cripto se hundió hoy? Uy, qué triste. O sea, cripto, digo, la volatilidad en cripto es natural. Así que no pueden estar sorprendidos de que un día cae después de 45 días de subir, ¿no? O sea, normal. Pero bueno, señores, con eso les voy a dejar el día de hoy. Que tengan un excelente miércoles. Nos vemos el día de mañana. Y, pues, a darle.